Buenas, buenas mi gente de OG New York. Bienvenidos a su canal favorito. Y mis OG, aquí tenemos a Kevin Tejada, mi gente. Sí, la curva hermosa de Kevin Tejada, firmado con los Rockets de Colorado, mi gente. Este es un lanzador dominicano nativo de Arroyo Hondo, Santo Domingo. Tejada, uff, tiene una muy buena estatura de 6'5 y cuenta con una recta, mi gente, que viaja desde las 90 hasta las 93 millas por hora. Sí, Kevin Tejada es un super prospecto, está ready para triunfar y se espera mucho. La organización de los Rockets de Colorado cuentan con este super prospecto. Mírenlo aquí, es emocionante el verlo lanzar. Vamos a verlo aquí frente a este bateador, viene el lanzamiento. Pero, miren qué curva, mi gente, más hermosa, mi gente. Es muy bueno cuando a un, oh my God, cuando a un jugador se le mueve la bola de este nivel. Vamos a verlo aquí. Se prepara Tejada. Uff, hasta la recta se le mueve. Es emocionante. Tejada se pronostica para subir a las grandes ligas. Mucho talento en Colorado, mi gente. Miren qué curvón. Me encanta su curva. Y aquí lo vemos haciendo bullpen. Toma, toma. En strike, vamos. Limpien su mecánica, que eso lo que da. Limpien su mecánica, que eso lo que da. Tenga, le Autonomo. Limpien su mecánica. Tenga, tenemos una pelota. Miren. Vamos. Gracias por ver el video